Amigos, muy buenos días. Cultura maya e idioma cachiquel, segundo y tercero básico. Este tema es importante. Una pregunta que yo lancé en una guía del área del segundo bimestre. Dice, ¿por qué hay más etnias mayas en Guatemala que en México? Algunos han preguntado sobre esto y voy a iniciar una respuesta basada en situaciones científicas científicas comprobadas. Las causas son, en primer lugar, climáticas, en segundo lugar, geográficas, en tercer lugar, históricas y en cuarto lugar, económicas. Pues porque resulta que en México hay menos etnias mayas que en Guatemala, o a la inversa, en Guatemala hay más etnias mayas que en México. En Guatemala hay veintitantas, mientras que en México hay, si mucho, seis. Vamos a ver por qué sucede esto. El primer dato científico del cual podemos echar mano es el siguiente. Y es que se supone que las poblaciones indígenas emigraron siempre desde el norte hacia el sur del continente. Es decir, tomaron un camino que viene en esta dirección, desde el norte hacia el sur del continente. Ellos empezaron desde el norte y gradualmente fueron movilizándose hacia el sur. La razón por la que lo hacían es que eran recolectores y cazadores y buscaban mejores climas y mejor caza. Es decir, abundancia de animales para cazar. Esa es la primera circunstancia científica que debemos tomar en cuenta. Conforme decidió el cambio climático entre los 30.000 años y 14.000 años antes de nuestra era, México se fue convirtiendo gradualmente en un territorio semidesértico. Es decir, lo que probablemente en algún momento fueron territorios de abundancia con el tiempo y con el cambio climático fueron perdiendo ese atractivo. Y esto hizo que las poblaciones siguieran bajando hacia el sur y más aún hacia más al sur. Otra razón por la cual ciertas poblaciones prefirieron no quedarse en México es porque en el centro de México, donde hay una cordillera volcánica, hay demasiados terremotos y la estabilidad de viviendas, edificaciones en esos lugares, es muy precaria. Por lo tanto, las poblaciones tenían que seguir bajando hacia el sur y aún más hacia el sur. Más o menos unos 3.000 años antes, entre 3.500 y 3.000 años antes de la era cristiana, se estableció un grupo cultural en el sur de México, en el área del Golfo de México, que fue la cultura olmeca. Esta cultura olmeca desarrolló los sistemas de autoridad real, asentamientos humanos y una agricultura permanente. Simultáneamente, los pueblos pre-mayas que ya habían emigrado a esta parte, adquirieron los avances de los olmecas, es decir, aprendieron de los olmecas, especialmente esas estructuras de gobierno y probablemente algunos temas relacionados con la agricultura. Ahora, quiero decir que esto es una teoría científica que pretende estar demostrada con algunos hechos, pero escapan en este momento a esta pequeña discusión escolar. Entonces, lo que sucede es que básicamente los pueblos pre-mayas desarrollaron el idioma proto-maya, pero aceptaron vocabularios de la lingüística de los olmecas. Estos contactos entre los proto-mayas y los olmecas, o los pre-mayas y los olmecas, se tuvo que haber dado en algún momento entre los 3000 y los 2600 años antes de la era cristiana. Hay otra teoría que dice que hacia entre el año 3000 y 2600 antes de la era cristiana, los primeros mayas sometieron a los olmecas, esta es una teoría relativamente nueva, y formaron un territorio propio con una variedad de idiomas comunes. Entonces, lo que tenemos acá es la frontera entre el territorio olmeca, el territorio olmeca en el área del Golfo de México, y los territorios mayas en el área de la península de Yucatán, el sur de México, y lo que hoy se llama Guatemala. Hasta donde se sabe entre el año 2600 y 1500 antes de la era cristiana. Si le agregamos 2000 años de la era cristiana, estamos hablando entre hace 4600 y 3500 años, se formaron los grandes centros mayas preclásicos, en lugares con abundantes lagunas, ríos, lluvias estables y buenos terrenos. Tenemos ahí el sitio del Mirador, la cuenca del Mirador, el sitio de Caminal Juyú, en lo que hoy es el Valle de Guatemala y en la costa sur de Guatemala. Por ejemplo, en la costa sur de Guatemala tenemos culturas como la de Tacalicabaj, que se desarrolló en el norte de Retaluleo, y podemos ver acá claramente que se desarrolló en un área donde nacen muchos ríos, que bajan precisamente de las cordilleras volcánicas del altiplano de Guatemala. Son terrenos extremadamente fértiles. También en la cuenca del Mirador había estos habitantes ya de cultura maya preclásica, utilizaban los reservorios de agua, es decir, lagunas, lagunetas que hay en esa cuenca del Mirador, y de esas cuencas, esas lagunas sacaban lodo, lodo fértil para construir chinampas y para construir jardines cultivables, quiere decir que tenían un suplemento constante de tierra fértil en todo el año. Y mientras vemos en Caminal Juyú, en el Valle de Guatemala, Caminal Juyú estaba asentado a la orilla de una laguna que se llamó en aquel tiempo, es decir, hoy los arqueólogos la llaman la Laguna del Mirador. Era una laguna enorme, pero que desapareció conforme se fue estableciendo la ciudad de Guatemala en ese sector. Esto que vemos acá en esta gráfica no son los mayas clásicos, sino que son los mayas preclásicos. Es decir, en la cuenca del Mirador se hicieron grandes, enormes edificaciones y gigantescas pirámides, mucho más grandes que las pirámides que se construyeron después en Tikal, en Calakmul, en Caracol y en otros lugares. Quiere decir que hay mucha desinformación con respecto de cómo fue la cultura maya del preclásico. El gran reino preclásico que existió en la cuenca del Mirador se llamaba el Reino Khan, es decir, el Reino de la Serpiente, y tuvieron centros arquitectónicos, centros ceremoniales gigantescos que hasta recientemente se han descubierto. Luego sucede algo muy interesante, por ejemplo, en el norte de Guatemala, en el área del Petén, en la cuenca del Mirador, colapsa la cultura de los mayas preclásicos del Mirador y empiezan a florecer los mayas clásicos. Tenemos entre el 500 antes de Cristo, es decir, hace 2.500 años, y el 900 después de Cristo. Esto quiere decir hace aproximadamente 1.100 años. Y tenemos ahí entonces el florecimiento de centros que salieron precisamente de la periferia de la cuenca del Mirador, como por ejemplo es Calakmul, tenemos Tikal, tenemos las ciudades del río Usumacinta, tenemos las ciudades de Copán, Piedras Negras, y tenemos al sur las ciudades de Palenque y Toniná, en lo que hoy es México. Estas ciudades ya del maya clásico, ya con una escritura, con una religión bien definida, con un idioma bien definido, con astronomía, toda la ciencia que nosotros hoy conocemos de los mayas, estas prácticamente irradiaron, se supone, de la gran cultura del maya preclásico del norte de Guatemala. Hasta ahí tenemos las razones geográficas, naturales, climáticas, que hicieron que los mayas antiguos se concentraran en esta área del sur de México y Guatemala. Pero resulta pues que simultáneamente con el florecimiento de la cultura maya clásica en México, florece y se fortalece una cultura que es la cultura de Teotihuacán. Hoy se sabe que la cultura de Teotihuacán influenció grandemente, es decir, abordó y en algunas ocasiones invadió algunas de las ciudades mayas del periodo clásico. Sostuvieron guerras y en algunas situaciones establecieron reyes dentro de las ciudades mayas. Ahora, el periodo de los reinos mayas clásicos llegó a su fin. Las ciudades fueron abandonadas, es decir, hubo un colapso social y probablemente se supone, se está evaluando de por qué razón fue esto. Se supone que hubo una grave sequía que duró varios años y hubieron guerras entre las diferentes jerarquías de las ciudades. Entonces, los mayas del Petén huyen hacia la península de Yucatán y ahí fundan nuevas ciudades. Este colapso de la cultura maya clásica se da más o menos alrededor del año 900. Desaparecen los mayas del centro de Guatemala y se van a refugiar hacia la península de Yucatán. Este periodo maya posclásico dura del 900 al 1200 después de Cristo. Obviamente, debemos entender esto, la gente que quedó era gente campesina, gente que no tenía la sofisticación de las grandes élites mayas. Ahora, en el colapso de las grandes ciudades mayas del clásico, los que huyeron, los que se desplazaron y los que fueron eliminados por revueltas fueron personajes como este. Este es una reconstrucción del rey Hazau Changkawil de la ciudad de Mutal, que hoy se llama Tikal y que gobernó Tikal aproximadamente hacia el año 700, es decir, unos 200 años antes del colapso de la ciudad de Tikal. Y podemos observar cuál habría sido el atuendo real de este rey, de este personaje totalmente adornado con plumas de quetzal. Estas fueron las personas, las élites, que escaparon y abandonaron esas grandes ciudades. La gente pobre se tuvo que quedar en estas ciudades tratando de subsistir como podían. Mientras se estaba desarrollando la cultura de los mayas posclásicos en la península de Yucatán, Simultáneamente floreció en el centro de México la cultura tolteca. Y esta cultura tolteca tuvo también su momento de influencia sobre estos pueblos. Hacia el año 1200 después de Cristo, simultáneamente, estamos hablando de unos 800 años antes de nuestra época, simultáneamente colapsan tanto la cultura tolteca como los mayas de Yucatán. Y se supone que grupos toltecas empiezan a emigrar hacia el sur de Guatemala. Según el Popol Vuh, estas oleadas toltecas viajan a lo que hoy es Guatemala. Y conquistan o se unen con los mayas del altiplano entre el año 1300 al 1400 después de Cristo. Estamos hablando de hace aproximadamente 600 años, unos 100 años antes de que llegaron los españoles acá. Ese fue el momento final de la fusión entre los toltecas y los mayas de Guatemala. Y aquí surgen los mayas del altiplano, que son las tribus, los señoríos Quiché, Cachiquel, Sutujil y Rabinaleu. Como ya dijimos, una de las causas por las cuales los mayas se aglomeran en el territorio de Guatemala y no se han esparcido por otros lados. Una de las razones es la razón política. Vemos que hacia el año 1300 después de Cristo, es decir, hace unos 700 años, se forma el Imperio Mexica. O lo que la gente le llama el Imperio Azteca, pero su nombre es Imperio Mexica. Se les llama Aztecas porque ellos creían que venían de una ciudad mítica llamada Aztlán. Y este Imperio Mexica, que se extiende desde el centro de México, pide tributo a los pueblos mayas del sur, pero nunca llegan a conquistarlos. Es decir, los mexicas nunca lograron conquistar a los pueblos mayas del sur. Luego, simultáneamente, los Quiché entran en guerra contra los Cachiquel. Y ahí es donde el idioma Quiché y el idioma Cachiquel empiezan a diferenciarse, más o menos, en esa época. Ahora veamos una situación puramente geográfica. En Guatemala, debido a su geografía, esto permite que se formen muchas variantes de los idiomas mayas. Así como al separarse los Cachiquel de los Quiché, se retiran a Iximché. Iximché es un lugar rodeado de barrancos, mientras que las ciudades Quiché están en montañas. Así, las personas mayas de Huehuetenango viven en montañas muy altas. Las personas mayas de Alta Verapaz viven en lugares bajos, muy calientes. Entonces, estas diferentes poblaciones, todas hablando idiomas de origen maya, es decir, idiomas mayas, estos grupos forman sus propias variantes de no solo cultura, sino que idiomáticamente forman variantes de idiomas mayas. Y esta es la razón por la cual, siendo la geografía de Guatemala muy accidentada y muy variada, esto favorece que hoy en día en Guatemala tengamos una gran cantidad de etnias e idiomas mayas. Esto no sucedió de la misma manera en México. Quisiera que nuestra historia ha terminado ahí, pero no es así. En el año 1520, los castellanos destruyen el Imperio Mexica, es decir, invaden el Imperio Mexica y lo destruyen y esparcen pestes como la viruela y provocan la desaparición del 90% de la población indígena. Gradualmente, los castellanos empiezan a viajar hacia el sur, hacia el sur y más hacia el sur, también dominando y destruyendo culturas y esparciendo esta enfermedad de la viruela, provocando un gran desastre humanitario. Y ahora sí, ya es lo último de nuestra discusión. Entre 1520 y 1821, los españoles someten a los pueblos mayas cambiándoles sus lugares de vivienda ancestral, quemando en Yucatán, quemaron los últimos libros, los últimos códices mayas que se conservaban e imponiéndoles la religión española. Las políticas de los españoles impiden que se fusionen las etnias distintas porque ellos preferían que los pueblos estuvieran separados para poder controlarlos mejor. Esto impide que las diferentes etnias se vuelvan a fusionar o se fortalezcan y entonces esto provocó este rompecabezas de pueblos, etnias, culturas e idiomas mayas que hoy tenemos en Guatemala. Y esta es una de las razones importantes recientes, pero no es la única. Así que para responder esta pregunta, pues había necesidad, ya sea de preguntarle al profesor para tener una idea o simplemente tener estas habilidades de investigar y de recopilar información. De eso se trata para un estudiante. Pero la pregunta decía, ¿de usted una opinión propia de por qué cree que en Guatemala es donde se concentra la gran cantidad de etnias mayas? Y cada uno podía responder de la manera que quisiera. Muchas gracias. Este es Joe Yacón, su profesor de cultura maya e idioma cachiquel. Nos vemos pronto.